Nos vamos hasta la carretera de Cochabamba, el trópico concretamente, donde se ha registrado este incendio forestal en inmediaciones de Huaganqui. La gobernación del departamento de Cochabamba ha reportado que el personal de la unidad de gestión de riesgos ya se ha trasladado a la zona, están trabajando hace varias horas ya para sofocar las llamas de este incendio forestal registrado en inmediaciones de Huaganqui. Igualmente, voluntarios del grupo Sarbolivia están en la zona trabajando para sofocar el fuego. Por ahora, no se conocen más detalles del daño medioambiental que se ha provocado en este incendio forestal registrado en Huaganqui. Vamos a revisar más adelante, por supuesto, cuál es el informe que se tiene con respecto al daño ambiental, pero sobre todo a conocer si existen personas heridas que conocemos que desde muy temprano ha estado trabajando la unidad de gestión de riesgos de la gobernación del departamento de Cochabamba en el lugar, ya en las labores de sofocación de fuego. Correcto, hace más de siete horas más o menos se ha trasladado el personal hasta la zona.